Bueno, buenos días a todos de vuelta. Bienvenidos al segundo y último día de Ecoparty University Talks. Y para mí es un inmenso placer presentar a un amigo, Juan Urbano Stordor, a.k.a. Gusa, para quienes lo conocen. Esa cara la tienen que conocer de lo que es el Lockpicking Village de Ecoparty. Pero bueno, es una persona conocida, así que nada, el día de hoy Gusa nos va a estar deleitando con iOS App Analysis, por donde empiezo. Así que nada Gusa, todo tuyo, te dejo con la gente. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Voy a compartir. Fíjense, o sea, ahí estamos viendo todos la pantalla principal. Sí, todo perfecto. Perfecto, bueno, primero que nada, muy buenos días y muchas gracias. Agradecerles a la gente de Ecoparty, a la gente del Hackerspace, UTN, por la oportunidad. Y básicamente contarles por qué este título o esta charla en particular. Básicamente, cuando me comentaron para quién era el público de esta charla en particular, se me ocurrió decir, bueno, iOS App Analysis o empezar a analizar aplicaciones en iOS y por dónde comenzaba. Y esta pregunta viene porque muchas veces he hablado con gente que te dice, yo juego Back Bounties, por ejemplo, pero no sé, hago web, hago Android, pero de iOS no sé. O incluso la gente de la facultad que está viendo a qué se puede dedicar o qué no, etcétera. Entonces dije, bueno, que sea quizás un punto de partida para toda la gente. Y bueno, espero que les guste. Básicamente, gracias, Joaco, por la presentación. Juan Urbano Estorder, Senior Mobile Security Analyst. Y hace varios años que me estoy dedicando a lo que es el análisis de aplicaciones móviles. Entonces, sin ir más lejos, vamos a empezar, que es por dónde empiezo. Y vamos a ver algunos temas en particular que tienen que ver con los requerimientos iniciales, las típicas preguntas de qué necesito, qué no puedo con Windows, puedo con Mac, etcétera. Cómo hacer un Shell Break. Las distintas maneras de instalar aplicaciones en un dispositivo. La comunicación con el dispositivo y cómo hacer debug del mismo, de las aplicaciones, etcétera. ¿Qué quiere decir que una aplicación esté cifrada versus una que está descifrada? Si es posible o no acceder al código de la aplicación. ¿Cuál es el análisis de la información interna o si puedo acceder a la información interna de la aplicación? Y básicamente si puedo capturar tráfico. O sea, esto es lo mínimo que uno debería saber quizás para poder empezar a analizar aplicaciones. Ya sea en sus trabajos, o sea que hacen un backbank, etcétera. Entonces, ¿cuáles serían los requerimientos iniciales? Una Mac en cualquiera de sus variantes. Y acá es la primera pregunta. ¿Juego sin una Mac? Sí, hay cosas que se pueden hacer, pero hay otras que no. Entonces van a haber limitantes o no van a poder analizar completamente una aplicación si no tienen una Mac. Y después, otra pregunta es. ¿Necesito un iPhone? Sí, un iPhone con una versión de Shell Break disponible. Que esto lo vamos a ir viendo. Y después, listo. Estos serían los pasos iniciales para poder empezar a analizar las aplicaciones. Un minuto. Tengo que... No active la cámara. Gracias. Disculpen. Activo la cámara. Ahí está. Sí, perfecto. Perfecto. Soy nuevo en esto también, hablando vía plataforma online. Así que les pido disculpas. Retomando un poco es, ¿cuáles son los requerimientos iniciales? O sea, una Mac, puedo ser Mac o no, y un iPhone con una versión de Shell Break disponible. Entonces, eso sería lo que necesitamos. Entonces, si un cliente nos dice que quiere analizar una aplicación o ustedes analizan una aplicación desde cualquiera de las plataformas de Backmounting, normalmente vamos a tener distintos enfoques. Entonces, uno es el enfoque estático y el otro es el dinámico. Ya vamos a ir viendo qué quiere decir esto y les voy a ir contando un poco más. Y el escenario de trabajo, que esto es muy importante, es... El cliente nos puede enviar el IPA, nos puede enviar un código de Test Play para que descarguemos la aplicación y la analicemos. O nos puede decir, descargátela del Play Store porque quiero saber cómo está la seguridad de mi aplicación. Entonces, teniendo en cuenta estos tres puntos, vamos a ir hablando, vamos a ir viendo cómo analizar una aplicación en iOS en particular. Entonces, ¿para qué hacer un Shell Break? Es la primera pregunta que se deberían hacer y básicamente esto, permite al usuario descargar e instalar aplicaciones que no han sido aprobadas por App Store. O sea, por Apple y en particular van a poder descargar aplicaciones por fuera del App Store. ¿Y qué quiere decir? Vamos a hacer un Shell Break para poder instalar Cydia, Cileo, etc. Y entonces nos deja acceder a otras funciones y personalizaciones que no tendríamos acceso si no fuese que tenemos un Shell Break. Y a nosotros, ¿por qué nos interesa? Porque básicamente nos facilita las tareas a la hora de analizar aplicaciones. O sea, a la hora de hacer un Pentest a una aplicación, nos va a facilitar nuestras tareas. Entonces, ¿qué es lo bueno de tener Shell Break? Que vamos a tener acceso a los directorios internos, vamos a tener acceso al Keychain, vamos a poder realizar un bypass de lo que es TLS, y recuerdan que les dije analizar el tráfico. Entonces, vamos a poder acceder a lo que es la memoria, vamos a poder hacer debug en tiempo de ejecución, vamos a poder realizar instrumentación dinámica, etc. Son distintas. Esto es como lo importante, que vamos a poder realizar un montón de tareas que de otra forma no podríamos. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo hacemos un Shell Break? Necesitamos al menos un dispositivo, que esto ya lo dije. Saber qué versión de iOS tiene instalada. Entonces, una vez que sabemos qué versión de iOS tiene, ver cuál es el Shell Break disponible para dicha versión. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo buscamos la versión de iOS? Tenemos nuestro dispositivo, buscamos la versión. Vamos a lo que es configuraciones, general, información, y van a ver esta imagen en particular, sí, en un dispositivo. Fíjense que ahí, donde está la flecha, dice software version 12.4.2. Entonces, si comparamos con otro dispositivo, yo acá tenía otro dispositivo, que dice la versión 11.2.6. Es una versión un poco más vieja, pero básicamente ya sabemos qué versión de dispositivo tenemos, y ahora lo que vamos a hacer es ver qué tipos de Shell Break existen. En términos generales, existen dos tipos, que es el Tethered y el Untethered. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿para qué es? O sea, es un Shell Break temporario que requiere ser conectado a la computadora cada vez que se reinicia el dispositivo. Si no se realiza lo anterior, perdemos el Shell Break. ¿Qué quiere decir? Que si se me reinicia, nos quedamos sin Shell Break. Y en un Tethered, básicamente el dispositivo solo necesita ser conectado al momento inicial. Cuando iniciamos, cuando conectamos por primera vez, realizamos el Shell Break y ya tenemos Shell Break. ¿Y qué quiere decir qué? Al reiniciar el dispositivo, no se pierde. Y es por esto que este es el Shell Break más buscado. ¿Se entiende? Entonces, si hacemos una comparación, cuál elegimos y dónde, vamos a buscar algunos Shell Breaks existentes, porque ya sabemos la versión del dispositivo, ya sabemos que hay dos tipos en particular. Entonces, vamos a ver un sitio que está muy bueno, que se llama Canal Shell Break. ¿Y por qué puse este sitio? Porque nos lleva, fíjense ahí el recuadro, que dice iOS versión 12.4, y es un Shell Break usando Uncover, que es un tipo de Shell Break. Después, fíjense ahí, está otro que dice Quimera, y en particular este otro que dice Check Rain, usando el Shell Break usando Check Rain. Y ahí nos muestra las versiones, etc. ¿Por qué les muestro este sitio? Porque está bueno y te lleva directamente al sitio de desarrollo del Shell Break. ¿Qué quiere decir? Hay mucho sitio que descarga malware o que en particular nos vamos a terminar descargando una aplicación que no es la que deberíamos, ¿entiendes? Entonces, ya viendo qué posibles Shell Break existen, nos vamos a enfocar en lo que es iOS para versiones 12 y superior. O sea, existen varios Shell Break, como les mostré recién. Está el Quimera, que es para todos los dispositivos, de la versión 12 a la 12.2. Ahí les puse la URL para poder acceder también. Y después está un Cover, que les mencioné, de la versión 11 a la 13.3. Y por último, Check Rain, que va del iPhone 5S al iPhone X, versiones 12, 3 y superiores. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Nosotros necesitamos analizar una aplicación, vamos a hacer Shell Break y vamos a elegir el más estable o vamos a ir probándolos hasta que nos quedemos con uno en particular. Entonces, si hacemos el Shell Break utilizando Check Rain, lo que vamos a hacer es, vamos al sitio, le damos descargar, básicamente nos descargamos una aplicación. Fíjense que dice checkrain.dmg, en este caso es para la Mac. Instalo Check Rain y básicamente comienzo el proceso de Shell Break. ¿Qué necesito hacer? Necesito enchufar mi dispositivo en la computadora. Básicamente, después lo que uno tiene que hacer es, start, comienza el proceso. Y una vez que comienza el proceso, fíjense que dice que nuestro dispositivo necesita ponerse en Device Firmware Update, en DFU, básicamente para prevenir cualquier tipo de problema con el dispositivo, para que no nos quede un pizapapeles de, no sé, de 500, no sé, un iPhone 5 o lo que sea, o un 7 o 8, iPhone X, lo que sea, que en el proceso de Shell Break nos quede de pizapapeles, ¿se entiende? Entonces, continuando, lo que deben hacer es start este Shell Break que es muy guiado y más adelante lo voy a comparar con el resto. Y fíjense que es buenísimo porque uno, lo único que tiene que hacer es, enchufa el dispositivo, le reconoce, le pone una imagen de qué dispositivo tiene, en este caso el 5, y le dan Start y fíjense que va a aparecer. Apreta el botón de arriba, el botón del medio, por X cantidad de segundos, etc., y te hace todo el Shell Break guiado. Entonces, empieza el proceso de instalación de Shell Break, empieza el proceso de booteo, si miramos nuestro dispositivo van a ver que empieza, inicia también el mismo proceso, a medida que lo vamos viendo en nuestra computadora, en el dispositivo va a ocurrir eso, esa imagen que está viendo a la izquierda. Y en particular, ¿qué ocurre? Cuando finaliza te dice hold on, ¿y qué ocurre? Vemos el dispositivo y tiene CheckRain y Cydia. Fíjense que ahí yo recuadré que cuando utilizo CheckRain, ya no se instala Cydia automáticamente, es súper estable y normalmente funciona en el primer intento o en el segundo intento. Con lo cual, lo siguiente que sería, abrimos Cydia, que es el repositorio de fuentes externas, vamos a decirlo. Y, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Buscamos OpenSSH o podemos buscar distintas herramientas para instalar en el dispositivo. ¿Se entiende? Entonces, ya tenemos Shell Break y instalamos, por ejemplo, OpenSSH. Ahí está. ¿Qué hicimos? ¿Habían otros Shell Break? Sí, había otros Shell Break. Estaba un Coder, Quimera, etc. Entonces, ¿se instala de la misma forma? No. Por eso puse estas preguntas. Y, básicamente, si vamos a lo que es el Shell Break utilizando un Coder, lo vamos a hacer de dos formas distintas. Utilizando Impactor. Ahí está la URL. En particular, es un desarrollo de Zaurik. Es el mismo que creó Cydia. Y, después, vamos a utilizar otra herramienta que se llama AppleSign, que la creó Pancake. Y es el creador de R2, de Radares. Más adelante también vamos a ver un poquito de esto. Entonces, vamos a utilizar dos herramientas, Impactor y AppleSign, para instalar un IPA, que en este caso va a ser el IPA para realizar el Shell Break. ¿Se entiende? Entonces, vamos a necesitar crear un Apple ID. Tienen que ir al sitio de AppleID.com, crean un usuario asociado a su mail. Y, una vez que hacen esto, tienen que seleccionar App Specific Password. ¿Qué quiere decir? Van a generar un password de único uso que luego lo van a utilizar en Impactor. Entonces, vamos a descargar del sitio oficial. Irían a Canal Shell Break, este sitio que les dije. Buscan el sitio de Uncover, descargan. Descargan. Fíjense que dice undécimos IPA, 4.31 IPA. Lo descargan y, básicamente, lo que vamos a hacer es vamos a abrir Impactor. Impactor nos va a pedir el AppleID que generamos recién. Luego nos va a pedir el password que generamos. Este password es el de único uso. Y, una vez que hacemos eso, le damos OK. Comienza el proceso de instalación y nos va a instalar un cover en nuestro dispositivo. Pero, fíjense la primera comparación que podemos hacer con respecto a utilizar CheckRain y un cover. Un cover está instalado solamente el IPA, este de la aplicación para hacer el Shell Break. Y, en cambio, un cover enchufábamos el dispositivo, hacía toda la instalación guiada y nos instalaba CheckRain y SIDIA de una. Entonces, ahora este es un pasito más. Que, básicamente, abrimos un cover. Fíjense que dice 0 de 29 pasos. Le dan Start. Empieza la explotación. Y, ¿qué ocurre? Cuando finaliza el Shell Break, te dice, por ejemplo, Exploit Kernel y te dice que se instaló SIDIA, etcétera. Estos son los 29 pasos que realizó. Y, entonces, ¿ahora qué tenemos? Ya tenemos nuestro Shell Break. Tenemos la aplicación para hacer el Shell Break. Y SIDIA instalada en nuestro dispositivo. ¿Qué deberíamos hacer? Lo mismo que hicimos antes, por ejemplo. Instalar las aplicaciones, abrir SIDIA, ir a Source debajo del todo y agregar nuevas fuentes, que eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces, listo. Ya tenemos el Shell Break con SIDIA funcionando. Ahora, para continuar un poco, vamos a utilizar Apple Sign. ¿Qué sería? Vamos a instalar también un cover, pero con otra herramienta. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque uno, cuando necesita analizar aplicaciones, muchas veces se cruza con este escenario. Y está bueno saberlo. Y también porque quiero compararles algo en particular un poquito más adelante. Entonces, necesitamos una computadora con macOS. ¿Por qué? Porque necesitamos un provisioning profile válido para utilizar nuestro dispositivo. ¿Y qué quiere decir? Lo vamos a generar utilizando Xcode. Entonces, sí o sí vamos a necesitar una Mac para utilizar Xcode. Y nos hace falta el Apple ID que es válido, que ya lo generamos. Entonces, tenemos descargado el IPA también, que necesitamos instalar. Por último, descargamos la herramienta y la instalamos. Una vez que hicimos todo esto, perdón, acá les hago un doble clic de provisioning profile. Básicamente, se entra al sitio de Apple. Ahí está traducido y dice, permite la instalación de aplicaciones para el desarrollo y la distribución. ¿Se entiende? Entonces, vamos a generar ese provisioning profile para poder instalar una aplicación en nuestro dispositivo. Si utilizamos Apple Sign, si instalamos Apple Sign, como es una herramienta que está hecha en Node, lo buscamos. Simplemente se fijan que es el primero. Lo instalan. Y si no, lo buscan en GitHub. Fíjense, lo único que tienen que hacer es ejecutar el programa, bim barra appensign punto javascript.js, perdón. Y instalan Apple Sign, ya lo tienen funcionando y continuamos. Perdón, me detuve un poquito en eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos al dispositivo, iniciamos el ciego de nuestro dispositivo, después creamos un proyecto, abrimos Xcode, fíjense, creamos un proyecto, en este caso yo le puse provision, absurd, example. Y, bueno, necesitamos completar todos los detalles para crear un proyecto. Después nos va a decir con qué usuario querés firmar. O sea, con Juan Urbano o Juan Urz, yo tenía dos acá en particular, que es el Apple ID que generaron ustedes. Entonces, habiendo hecho esto, ¿qué vamos a hacer? Con el dispositivo enchufado, le vamos a dar play para que instale la aplicación en nuestro dispositivo. Una vez que quiere instalar la aplicación en nuestro dispositivo, nos va a decir, fíjense ahí, dice que hay que verificar en el dispositivo el developer certificate, o sea, el certificado desarrollador asociado a este usuario de Xcode. ¿Se entiende? O sea, básicamente tenemos que ir al dispositivo y darle confiar. Así instala la aplicación. Vamos a profile, dentro de lo que es device and management. Fíjense que dice ahí Apple Development. Básicamente le vamos a confiar y una vez que le vamos a confiar, vamos a tener la aplicación instalada en nuestro dispositivo. ¿Pero para qué es esto? Recuerden que nosotros queríamos llegar al al provision, se me fue la palabra, el mobile provision. Fíjense, tenemos que ir a products, dentro de products, vamos a buscar en la carpeta y ahí está, el embedded mobile provision. ¿Para qué vamos a utilizar esto? Porque lo usamos con Apple Sign para firmar la aplicación y poder instalarla en nuestro dispositivo. Entonces, volvemos a Apple Sign, ya la tenemos instalada. Fíjense ahí arriba, esa sería la línea de comando. Básicamente llamamos a la aplicación que descargamos, que era de un cover. Le damos enter, poniendo el embedded mobile provision. Y fíjense que debajo del todo dice que se firmó la aplicación y le puso resign.ipa. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder utilizar ahora, vamos a poder instalar la aplicación en nuestro dispositivo, habiéndola firmada, habiéndola firmado con el mobile provision de mi usuario de Xcode. Entonces, por último, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar eBytes Installer. Esta es una herramienta que les voy a mostrar un poquito más adelante. Entonces, hacen eBytes Install, lo instalan y ya van a tener la aplicación en el dispositivo. ¿Se entiende? Esto como nota, si falla el proceso de Shell Break, recuerden volver a intentarlo algunas veces. ¿Por qué lo digo esto? Porque un cover es distinto, al igual que otros Shell Break, a veces son un poco más, no son tan estables y hay que hacerlo varias veces o pueden perder el Shell Break y lo tienen que volver a hacer mientras están analizando la aplicación. Recuerden que no está bien hecho el Shell Break si cuando inician Sibia, tocan Sibia y se cierra automáticamente, quiere decir que no tienen Shell Break. Y una vez que tenemos acceso al Shell Break y a Sibia, tenemos que ir a agregar fuentes para poder continuar con el proceso. Entonces, ¿qué Shell Break elegirían y por qué? O sea, en mi experiencia, CheckRain es mucho más estable. Después, ¿qué herramienta utilizan para instalar Impactor o Apple Sign? De vuelta, Impactor utiliza el Apple ID y el password de único uso que generamos, mientras que Apple Sign necesitamos Xcode para obtener el Mobile Provision. ¿Cuál y por qué? Según los recursos y criterios de cada uno. Y ambos nos permiten instalar un IPA en el dispositivo. ¿Se entiende? Entonces, ya tenemos Shell Break, ya instalamos la aplicación para hacer el Shell Break y tenemos Sibia. Entonces, muchas veces nos ocurre o me ha ocurrido que utilizando Impactor o Apple Sign me tira un error o cuando quiero instalar usando E-Bice Installer no me instala la aplicación. Entonces, una vez que tengo Shell Break también lo puedo instalar gracias a tener Shell Break. Entonces, más allá de haber realizado los pasos anteriores puede fallar la instalación. Por eso vamos a ver otra manera que puede salvarnos una consultoría. Y lo que les decía antes, normalmente el cliente nos puede dar un IPA y entonces lo vamos a instalar. Vamos a utilizar, en este caso voy a usar una un IPA que se llama un crackable, una aplicación level 1 que es del Mobile Security Testing Guide de OWAS. Lo vamos a descomprimir, nos va a generar una carpeta que se va a llamar Payload, después lo vamos a copiar utilizando, en este caso, SSP al dispositivo, vamos a ir a la carpeta en particular donde lo copiamos, le vamos a dar permisos de ejecución y después vamos a utilizar un comando que se llama Wiccatches que es para refrescar el Springboard que es la vista principal o la pantalla principal de nuestro dispositivo. Entonces, vamos al sitio de OWAS, descargamos el IPA de un crackable level 1, lo descomprimimos, o sea, vamos a descomprimir el IPA en particular, fíjense, ahí va a generar donde está la flecha, una carpeta que dice Payload y dentro de esta carpeta va a estar todos los recursos de la aplicación. Si continúo un poco, vemos dentro de la carpeta y fíjense, lleva un ls dentro de esta carpeta y va a mostrar todos los recursos de la aplicación, etcétera. Entonces, ya tenemos descomprimida la aplicación, lo que vamos a hacer ahora es copiarla de nuestra computadora al dispositivo. Una vez que la copiamos de la computadora al dispositivo, la vamos a copiar en Barre Application y vamos a hacer los pasos que faltaban. Acá me voy a conectar al dispositivo utilizando SSH vía Wi-Fi, más adelante les voy a contar cómo nos podemos conectar al dispositivo. Pero fíjense eso, voy a hacer un SSH, me conecto al dispositivo y termino de hacer los pasos que faltaban. CH Mode, le doy Permiso de Ejecución a la aplicación, WIC H, reflejo la pantalla principal y voy a tener mi aplicación instalada. ¿Se entiende? Esto, ¿por qué se los estoy mostrando? Porque hay veces que necesitamos instalar aplicaciones, nos fallan los mecanismos normales y tenemos que ver cómo la terminamos de instalar. Y esta es otra forma. Entonces, si le damos, abrimos la aplicación, fíjense que ahí está funcionando y ya tenemos instalada la aplicación con Shell Break. Entonces, resumido, vimos tres formas distintas de instalar aplicaciones vía Impactor, vía Apple Sign y vía Shell Break o con Shell Break. Entonces, ahora para cambiar un poquito de tema, vamos a ver la comunicación con el dispositivo. Vamos a instalar lo que es Live eMobile Device y básicamente nos permite comunicar con los servicios de iOS usando protocolos nativos. ¿Se entiende? Entonces, yo recién les mostré o hice eDevice Installer y instalé la aplicación. Una vez que instalo la librería esta en particular, fíjense que dice eDevice Info, eDevice, no sé, Name, Pair, etcétera, eDevice ID. Entonces, nos sirve para empezar a saber un poquito más de información o la comunicación con el dispositivo. ¿Se entiende? Entonces, si hay un eDevice Info nos va a mostrar la versión de, si miran arriba, dice versión 12, 4.6, si van un poquito más abajo, dice el Time Sum que es América, Argentina, Buenos Aires. Un poquito más abajo dice Mac Address del Wi-Fi, etcétera. Entonces, eDevice Installer en particular ya lo utilizamos y fíjense que dice eDevice-i y ahí instalé la aplicación. Entonces, ¿cómo más nos vamos a comunicar con el dispositivo utilizando ITNL y Proxy? Básicamente estos dos vamos a hacer un túnel, un túnel SSH para comunicarnos con el dispositivo vía USB, ¿se entiende? Y acá me dicen, che, ¿y por qué harían esto? Y en ocasiones uno necesita analizar algo en el dispositivo sin conexión a internet, ¿se entiende? Entonces, no nos serviría, no sirve hacer un túnel sobre SSH vía USB. Después hay otras aplicaciones como puede ser eExploder y Fanbox que sirven para, tienen entorno gráfico y sirven para copiar información del dispositivo a nuestra computadora y viceversa y después vía Wi-Fi. Entonces, básicamente tienen que descargar ITNL, ahí les puse el link de descarga, vamos a generar un túnel vía USB y fíjense que dice Waiting for TCP Connection en el puerto 2222 en una pestaña en nuestra computadora en una consola hacemos SSH arroba SSH root arroba localhost al puerto y fíjense que vamos a tener acceso al dispositivo vía SSH pero acá les puse recuerden al pin ¿qué quiere decir eso? es el password por defecto que ponen para ingresar vía SSH una vez que tenemos Shellway ¿se entiende? Entonces, una vez que tienen acceso cambian el password y listo lo mismo con iProxy es prácticamente igual lo configuran esperan la conexión y hacen de vuelta la misma conexión desde su computadora al dispositivo SSH root arroba localhost y el puerto y ahí tendríamos la conexión vía SSH después si vamos un poco a los slides del principio también íbamos a a debayar un poco las aplicaciones y tener información de debug entonces ¿qué quiere decir? abre NextCode una vez que abre NextCode van a Windows y dentro de Windows van a Device and Simulators una vez que ingresan ahí les va a aparecer otra otra ventana donde fíjense que dice Open Console y si ustedes hacen clic ahí les va a abrir la consola de debug pero antes quiero hacer una nota fíjense ahí abajo dice aplicaciones instaladas y dice D, B y A de Vulnerable iOS Application que es de Platyc Ganchi Coinsa que es de Iván Rodríguez iGo que es de Overwatch son todas aplicaciones que sirven para empezar y analizar iOS y y poder entender los distintos escenarios etcétera entonces con fines prácticos las puse y fíjense que si yo filtro por iGo ahí voy a tener información en particular voy acá dice Request Fail entonces vamos a ir a a un tema bastante interesante que es las aplicaciones descargadas del App Store versus las aplicaciones descifradas o sea que pasa si bajamos una aplicación del App Store y queremos ver por ejemplo los strings de la misma entonces las aplicaciones descargadas del App Store están cifradas para poder analizarlas obviamente vamos a necesitar descifrarla se puede hacer manual pero no lo vamos a ver y siguiendo con la versión de Shell Break que tenemos y de iOS que tenemos que era la 12 recuerda vamos a utilizar una herramienta en particular por medio de Frida la herramienta que vamos a usar en el script en particular se llama Frida Dump iOS que nos va a permitir hacer el decrypt de la aplicación entonces previamente vamos a necesitar instalar Frida es una herramienta para instrumentar dinámicamente hay bastante información en internet no me voy a detener mucho en esto tiene muchas funcionalidades pero en particular vamos a ver cómo invocar un script y que el mismo se ejecute en la aplicación que estamos analizando entonces para instalar Frida tienen que hacer pip install Frida y Frida Tools en Cydia el primer paso esto lo hacen en su computadora y esto lo van a hacer en el dispositivo ¿qué quiere decir? entran en Cydia y agregamos el repositorio build frida.red y una vez que hacen eso buscamos Frida en el dispositivo y lo instalamos entonces lo vamos a tener instalado en nuestra computadora y en el dispositivo una vez que realizamos eso vamos a descargar por ejemplo una aplicación del App Store TestFlight en particular ¿por qué TestFlight? porque yo les dije cuando comenzó la charla que un cliente nos puede dar el IPA nos puede dar la URL del App Store o nos puede dar acceso a TestFlight por medio de un código entonces descargamos TestFlight fíjense que ahí está lo que les decía le damos redeem al código y básicamente vamos a tener acceso en desarrollo a la aplicación que están desarrollando ¿se entiende? entonces si utilizamos Frida vamos a utilizar en particular el Frida y OmedOPS y con UAI en donde nos va a mostrar si ven esta imagen nos muestra el Process ID el nombre y el identificador nos muestra de las aplicaciones que están en ejecución que las primeras tres tienen el Process ID y el resto no pero en particular fíjense la tercera que dice TestFlight y nos vamos a quedar con el Identify que es com.apple.appstore entonces instalamos fria.ipa.dump y ya sabiendo el identificador lo que vamos a hacer es le pasamos a fria.ipa.dump el Identify ¿qué quiere decir? le vamos a pasar com.apple.testflight y en particular fíjense que ahí comienza y la segunda línea dice la tercera dice SIF Descripting TestFlight etc. ¿y qué quiere decir? nos da un IPA descifrado habiendo sido descargado del Play Store entonces si recapitulo un poco ya tenemos la aplicación descifrada la renombramos como TestFlight Descripted y después ahora copiaremos del dispositivo con Shell Break la aplicación cifrada para poder compararla ¿se entiende? yo utilicé Frida un script para utilizar Frida y tenemos TestFlight Descripted y ahora vamos a hacer lo mismo con la cifrada básicamente para poder compararla y entender un poquito esto entonces tenemos ahí el comando de Frida y la imagen fíjense abajo abajo de lo que está subrayado nos va a mostrar en este caso en este caso estoy usando otro script que lo que hace es nos trae la información de IOS entonces nos trae las carpetas donde está el binario donde está la información lo que es el campo data etcétera testFlight.app después creamos una carpeta payload movemos la carpeta payload el nombre de la aplicación en la testFlight.app lo vamos a mover a la carpeta payload comprimimos la carpeta payload en un zip y luego vamos a renombrar el zip en IPA y ya vamos a poder tener el IPA para analizarlo entonces si hacemos un SSP fíjense este sería el paso número 1 el paso número 2 es make it a la carpeta payload movemos a la carpeta payload comprimimos el archivo una vez que lo comprimimos movemos de testFlight.zip a testFlight.ipa y bueno ahí tenemos el paso número 5 quizás se empiece a hablar un poquito más rápido ahora porque estoy contrando el tiempo y entonces vamos a comparar las aplicaciones con Hopper y con R2 R2 era rare y Hopper es un acá está es un disassembler que decompila y permite hacer debug de aplicaciones permite manipular y hacer reveal de la aplicación y es un entorno gráfico ¿se entiende? entonces si agarramos con Hopper el IPA cifrado fíjense yo ya las cargo el IPA dentro de Hopper veo los strings y fíjense todo esto no podemos leer la información ¿se entiende? entonces ¿cuál sería el siguiente paso? el IPA analizar con Hopper el IPA cifrado entonces fíjense STR y acá para analizar los strings ya empieza a traer un poquito más de información ¿se entiende? entonces si comparamos con R2 o Radares básicamente lo que tenemos que hacer es GitClone instalamos la aplicación lo mismo es una herramienta de software libre para hacer ingeniería reversa entre otras cosas entonces instalamos R2 vamos a usar algunos comandos de R2 que es A de análisis information y de information o información y Z es básicamente para buscar strings en data section y si no en todo el binario con IC lista las clases métodos y campos en format here en here format S va a ser para hacer un SIC a una dirección a memoria y PDF va a ser un print disassembled function y por último se puede hacer B que es un visual mode ¿qué quiere decir esto? vamos a empezar a analizar un poquito la aplicación para ver qué información podemos obtener una vez que está descifrada entonces vamos a cargar el IPA cifrado lo vamos a analizar vamos a apretar ID information y después corroboramos el flag cripto fíjense que ahí abajo del todo ahí donde está la flecha dice Crypto True con lo cual está cifrada la aplicación y si comparamos con la otra aplicación la de Crypted va a decir Crypto False entonces básicamente vamos a poder empezar a comparar y si comparamos los strings de una aplicación y la otra fíjense IZ de ambos y una dice que tiene 7500 y la otra 13700 líneas entonces ¿qué ocurre? ¿qué es lo que les da a entender? que hay información que está cifrada y la otra no está cifrada entonces vemos los strings utilizamos IC para ver los métodos o las clases fíjense que ahí dice son encrypted data lo mismo en header format son encrypted data entonces si comparamos la descifrada van a ver que empieza a haber información dice no message string found etc ya podemos empezar a ver strings y ¿qué es lo primero que harían o qué se les ocurre que se puede hacer? pueden buscar desde http hasta para buscar una url de conexión hasta una dirección ip o lo que sea ya se puede empezar a analizar un poco la aplicación y los strings de la aplicación entonces si usamos IC fíjense dice method 0 init podemos empezar a ver el código en sí de la aplicación entonces esto es muy útil recuerden que yo les mostré una imagen de test flight que decía redeem yo puedo hacer ic grab redeem y buscar en particular el botón s y si hago un s que es un sik a la dirección de memoria me voy a poder parar en particular en el botón después voy a poder hacer un print disassembly function y ver la función etcétera y ver el modo visual también pero no quiero entrar en mucho detalle entonces básicamente vamos a poder analizar la aplicación qué otra cosa podríamos hacer el análisis de información interna entonces qué buscaríamos péris file ns user default lo que es sql lite core data storage etcétera entonces quiero controlar el tiempo perfecto esas serían algunas de las cuestiones que buscaríamos no me quiero extender mucho porque también tenemos 45 minutos pero básicamente empezaríamos a buscar la información interna que genera nuestra aplicación entonces recuerdan esta imagen en particular cuando yo usé un script de fría que se llama ios info nos traía la información y si se fijan en particular ahí en el en data está en private bar mobile container data application y el id ahí está la información de la aplicación entonces qué vamos a hacer vamos a acceder ahí y copiarla por ejemplo a nuestro dispositivo a nuestra computadora entonces las opciones son ingresan con ssh al directorio este que les mencioné ssh perfecto ingresan al directorio y fíjense que ahí hago un ls debajo del todo y aparece un com apple test flight metric config punto plis no sé si tiene información o no pero en particular lo que les quiero mostrar es que de esta forma podríamos empezar a analizar la información interna de la aplicación se entiende al igual que empezar a buscar qué base de datos utiliza si es que utiliza etcétera entonces o accedemos al dispositivo como hicimos recién y vemos la información o copiamos todo utilizando ssp acá está de vuelta el comando y se copian toda la información generada por la aplicación al dispositivo del dispositivo a nuestra computadora y ahí lo analizan desde su computadora se entiende ya casi para ir finalizando a lo último me voy a poner un poquito porque pensé que me estaba quedando sin tiempo vamos a ver lo que es la configuración clásica de proxy entonces básicamente vamos a realizar un man in the middle esta imagen en particular es de man in the middle proxy si ingresan al sitio de man in the middle proxy van a ver esta imagen que es la configuración de un regular proxy pero lo que es importante entender es que nosotros vamos a instalar una aplicación en el dispositivo y vamos a querer ver el tráfico de esa aplicación en particular en nuestro dispositivo ¿se entiende? entonces lo que vamos a hacer es un man in the middle agregando una CA una CA en este caso va a ser de de Word ahora les voy a mostrar y en particular ¿por qué? porque nos va a permitir ver el tráfico cifrado de la de la aplicación ¿se entiende? entonces descargamos Word vamos al sitio oficial de Word fíjense descargan la última versión y bueno ¿qué van a hacer? se van a fijar la dirección IP de su computadora luego ese es el paso número uno luego ¿qué van a hacer? van a ir a opciones dentro de Word editar binding especificadores ahí fíjense ahí en edit entonces van a poner bind to port y le van a poner por ejemplo el puerto 8080 y la dirección específica de mi computadora entonces una vez que realice esto voy a ir al dispositivo y dentro del dispositivo voy a ir a la parte de Wi-Fi en settings Wi-Fi y en Confuse Proxy básicamente ¿qué voy a hacer? voy a poner donde dice server la dirección IP mía y donde dice puerto el puerto que configuré en en Word luego voy a ingresar a http dos puntos barra barra burp fíjense una vez que haga eso va a aparecer un tab esta imagen es muy chiquitita quizás pero si ustedes hacen la prueba en sus dispositivos o en su computadora pueden ver lo mismo les va a aparecer ahí dice sea certificate y ¿qué quiere decir? si le damos clic nos va a decir que este sitio está tratando de descargar una configuración de un perfil en particular si lo permitimos le damos a load nos descargamos el profile y una vez que hacemos eso vamos a al dispositivo y nos fijamos que en particular dice port swigger no está verificado ¿qué quiere decir? que este certificado está que estamos queriendo instalar no está dentro del dispositivo o está por fuera de lo que es iPhone ¿se entiende? o iOS entonces estamos queriendo poner un certificado en el dispositivo y lo vamos a poder hacer porque tenemos jailbreak y lo vamos a validar de esta forma ¿se entiende? si no no podríamos hacer esto solamente podríamos ver tráfico http no https ¿se entiende? entonces le damos a instalar una vez que lo instalamos fíjense que de la imagen 9 a la 11 pasó de not verify that verify y ya tenemos group configurado entonces puse este sitio de ejemplo como owas.org ingresan ahí y una vez que ingresan ahí van a poder ver el tráfico fíjense a la izquierda que dice host y dice https dos puntos barra barra y así con sus aplicaciones o la aplicación que necesitan analizar la van a abrir y van a empezar a ver el tráfico de la aplicación entonces ya casi para finalizar me quedan dos slides acá están un poco las referencias puedo de paso hacer un recapitulo un poco son las primeras de lo que es los los shellbreak en particular después las herramientas que utilizamos Cidia y Apple Sign para instalar aplicaciones lo que es el Apple ID que también utilizamos en Cidia en Cidia Impactor o sea para utilizar Impactor Hopper R2 y por último Burg hay más esto sería como lo mínimo e indispensable para analizar aplicaciones con lo cual por último y no menos importante no olviden analizar sus aplicaciones de manera periódica y eso es todo muchas gracias impecable Juan muy bueno la verdad que como siempre impecable y súper claro bueno si te parece tenemos un par de preguntas que fueron tirando en el chat si te parece te voy las voy leyendo las primeras dos están relacionadas así que si te parece te las leo juntas porque preguntaron si la compu con macOS puede ser una Hackintosh y la segunda pregunta que va relacionada con esto es o sea si en una VM con macOS tampoco se podría tener toda esta funcionalidad perfecto bueno lo de Hackintosh la verdad que lo desconozco no simplemente habría que probarlo pero sinceramente no sé básicamente el escenario sería utilizar la mac con por qué esta restricción en particular y tenía que ver con Xcode desconozco si Xcode se puede ejecutar en una Hackintosh en tal caso creo que si se podría pero sinceramente esa pregunta la desconozco y la otra perfecto ok perdón tuvimos una pequeña intromisión estabas mencionando Gusa lo de lo de lo de la Mac en una VM lo de la Mac en una VM sinceramente no estoy del todo seguro si se podría y es más me arriesgo a decir que no por una cuestión de arquitecturas y sí definitivamente no no lo quiero dar como una confirmación 100% si el que tiene la duda en particular después la W check para ver lo que era en sí Hackintosh y virtualizado ok perfecto acá tenés otra pregunta dice ¿Impactor funcionaría en un iPhone que está bloqueado desde iCloud? ¿Impactor funcionaría en un iPhone que está bloqueado de iCloud? en particular si está bloqueado con iCloud cuánto puede acceder al dispositivo o sea habría que probarlo sinceramente no lo he probado eso entiendo que a ver estoy pensando uno tiene el iPhone lo inicia y va a estar no lo va a dejar claro salvo que previamente haya estado ruteado y y hayas tenido la tool instalada y después se bloquea o sea habría que ver pero no es un escenario medio particular es un escenario medio extraño y en particular yo les cuento o sea los dispositivos que he utilizado que utilizo normalmente son depende de las versiones son dispositivos que estaban funcionando y que uno termina realizando el Shell Break o está funcionando el dispositivo en este caso en particular habría que verlo ok acá tenés otra preguntita más dice ¿Qué herramienta recomienda para el análisis estático de ZAST? ¿Qué herramienta recomiendo? y hay algunas herramientas esto también o sea es un poco complicado no sé si complicado pero entramos en el punto de vista pago o no pago por ejemplo y no sé la primera que se me viene a la mente que es un script que funciona bien que se llama Mob SF Mob Security Framework te trae algo de información después está no se me viene ahora a la mente pero ¿cómo se llama? bueno no se me están midiendo en este momento los nombres de las aplicaciones en particular pero todo ayuda o sea también ayuda a eso en particular este caso cuál sería si está cifrada la aplicación no vamos a poder ver nada deberíamos hacerlo en el paso anterior o sea con la aplicación descifrada sí exacto después bueno acá tenés otra pregunta si es posible llegar al código de una aplicación para iOS si se puede que lo mostré brevemente cuando utilizaba IC y ICC con R2 básicamente ahí lo que te muestra son los métodos las clases etcétera y podemos ver el código de la aplicación hay otras formas también de hacerlo sí y otra es utilizando Frida Frida básicamente lo que podemos hacer es cargar un script en donde dependiendo si es Object C o Swift vamos a poder ver los métodos las clases etcétera en particular de la aplicación que estamos analizando y esto es en tiempo de ejecución con lo cual sí se puede acceder al código y tiene que estar descifrada la aplicación claro que es lo que mostraste durante la presentación acá también te preguntan si qué opinión tenés sobre Corellium qué opinión tengo sobre Corellium no sé o sea yo lo lo utilicé el año pasado en un training en particular y funcionaba bien está bueno en el sentido de que la virtualización termina siendo una virtualización de un dispositivo que virtualiza ARM y funcionaba bien o sea me parece que está bueno estaría bueno que haya que haya más Corellium y que sean más económicos también para poder utilizarlo pero creo que está bueno y depende de los recursos que le asignes en particular a la aplicación funciona de mejor manera ¿se entiende? si le asignás un CPU 2 o lo que sea pero ¿qué opinión tengo? está bueno Corellium ojalá que haya más Corellium y más económico perfecto después te consultan bueno esto creo que lo habías respondido un poco antes pero si con un iPhone bloqueado desde iCloud funcionaría las herramientas utilizadas en la charla bueno esto creo que ya lo mencionamos claro después bueno si para hacer un menu in the middle si la aplicación tiene SSL certificate pinning si hay tool píbalas para bypasear como en Android claro bueno perfecto esto es un escenario yo no hablé de protecciones ni nada lo único que hablé fue de las herramientas o el set básico que necesita uno para empezar a analizar iOS y me repetís la pregunta me decís SSL pinning perfecto si o sea hay distintas herramientas por ejemplo bueno no me acuerdo el nombre ahora esto también las puedo agregar tranquilamente después se las paso hay distintas herramientas que ayudan por ejemplo para mí en mi caso particular lo que suelo utilizar es Frida hay Universal SSL pinning Bypass SSL pinning para la versión 11 la 12 ahora hay uno hay para la 13 también y hay distintas distintas herramientas la herramienta que les quiero decir es la creó SenseSpot la la compañía esta y no me sale el nombre de la aplicación pero bueno básicamente lo que termina haciendo pone un gadget de Frida y utiliza hace un iOS SSL pinning Bypass por medio de Frida pero en particular yo les recomendaría utilicen Frida busquen los SSL los Bypass a SSL pinning que hay y los descargan utilizan Frida cargan el script con guión medio L utilizan el script y van a poder hacer Bypass de pinning perfecto idealmente obviamente idealmente tal cual bueno y esto también bueno lo mencionamos un poquito antes pero preguntan profundizando un poco sobre una pregunta anterior si es limitado el acceso al código o se accede a la totalidad y qué sería limitado o sea si o sea no se accede a la totalidad del código o sea básicamente si hago la primera comparación voy a comparar un poco con Android no sé si está bueno pero básicamente nosotros tenemos la aplicación le hacemos el decrypt y accedemos al código una vez que está el decrypt y por ejemplo en Android vamos si la aplicación está ofuscada y decompilamos la aplicación y accedemos de hacemos todo el proceso de APK a APK XMALY Java hay un pasito intermedio ahí que es el de X para llegar a lo que es el .java por ejemplo la aplicación puede estar ofuscada y vamos a ver en vez de los nombres enteros de las funciones o de las clases vamos a ver una permutación que puede llamarse A por ejemplo pero en general sí accedemos a todo el código excelente bueno Usa ya estamos en horario así que nada te quiero agradecer muchísimo por la valiosísima presentación y bueno y al resto por favor no se desconecten porque ahora viene la la próxima la próxima charla así que bueno en un segundo y no estamos de vuelta muchas gracias gracias a todos gracias 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 gracias